Bueno, Vicky, contanos un poco en qué momento estamos de la toma después de haberse prorrogado el desalojo. Y estamos en el momento de seguir luchando, ¿no? Porque tenemos un par de días nomás de tranquilidad. Seguimos en la lucha viendo a ver qué es lo que pasa. Hoy los compañeros tuvieron la primera mesa técnica, así que estamos esperando la salida de ellos para ver cómo seguimos con esto, ¿no? ¿Y esta semana qué tienen previsto? Hay varias movilizaciones, tenemos previsto para salir a la calle el día jueves, creo que es para La Plata. Así que nada, tenemos organizado varias cosas acá dentro del predio, como ahora que tenemos acá como es artistas que vienen a colaborar, obras de títeres y un montón de otras cuestiones y un montón de organización, digamos, para poder sumarnos a la lucha de la recuperación de tierra. ¿Cómo está la moral de la gente? Vos que sos delegada y que caminás en la toma que es realmente bastante grande, ¿cómo ves a la gente? Con muchas ganas de seguir, con muchas ganas de seguir. Este último desalojo, o sea, intento de desalojo que fue parado, le dio como esa fuerza, ¿no?, para poder seguir y entendieron de que todos juntos podemos ganarlo. Y nada, aparte que por más que no quieran ellos estar en esta situación, porque nadie quiere estar pasando las necesidades que estamos pasando, saben que el único camino es estar todos unidos y poder lograr en que sea un pedazo de tierra para sus niñas. En el día a día, la gente, por ejemplo, que ha pasado todo este invierno duro, digamos, vos notaste que la gente aflojaba, que se quería ir, ¿cómo las notaron? Y era un día a día, como decís vos. Hay mucha gente que sí, que decía no aguanto más por el frío, el agua, pero bueno, con las colaboraciones y donaciones que fueron llegando, tratar de acomodar y ayudar un poco a la gente, como que bancaban un poco más. Igual fue bastante difícil, sabemos que mañana también hay lluvia, así que es como que preparándonos para esos temporales y son los días que más laburamos con los compañeros, esos días venimos mucho más a ver cómo podemos colaborar para la gente que está acá pasada por agua. Bueno, y quiero hacer una pregunta que tiene que ver con la campaña que está haciendo el gobierno, que no se los dejó entrar cuando ellos quisieron entrar, que hubo actos violentos, la Roque lo dice en todos los medios. ¿Vos estuviste ese día aquí? Sí, sí. ¿Qué pasó ese día? Y ese día habíamos acordado en una mesa de diálogo que ellos iban a volver a ingresar después de que tengan una respuesta concreta, porque hasta el día de hoy no tenemos nada concreto, siempre fue un desalojo no violento su propuesta, entonces habíamos acordado eso. Nosotros vinimos con los vecinos, les comentamos porque cada cosa se habla en asamblea, y ellos mismos decidieron que no iban a ingresar hasta que no tengan nada concreto. Se lo habíamos avisado a la Roque y a los funcionarios que estuvieron ese día en la mesa, pero quisieron venir igual, prepotentemente, con un montón de gente que no estaba ni siquiera identificada al predio, que eran como unos vecinos más, y el miedo de los vecinos es que vengan patotas a querer lastimar a algún vecino, entonces por eso ellos mismos tomaron la decisión de no dejarlos ingresar hasta que no vengan con algo concreto. A raíz de eso fue que empezaron a llamar a los vecinos por teléfono, amenazándolos, diciéndoles que si ellos no salían pacíficamente iban a tener una causa judicial, una causa penal, llamando a todos los teléfonos que hicieron en el día del censo, ¿no? Que eso está mal porque los vecinos habían confiado en nosotros, que habíamos dado la cara para que ellos puedan hacer ese censo, después de un falso censo que se hizo anteriormente, y con esto, si ellos quieren volver a hacer otro censo va a ser muy difícil, porque ya los vecinos no confían en ellos. Otra cosa que se dice es que son las organizaciones las que están impidiendo, y están usando a los vecinos, y están impidiendo el diálogo. ¿Qué pensás vos de eso? No, no, la verdad que nosotros siempre estuvimos dispuestos, las organizaciones siempre estuvieron dispuestas a ayudar. Lo primero que acá no se hace es plantar bandera, acá solamente venimos en ayudar a los vecines, a colaborar, y son los mismos vecinos, son los que deciden, porque esto se hace democráticamente en una asamblea, y son ellos los que toman la decisión, que quieran seguir al camino que ellos quieran seguir, las organizaciones solo lo que hacen es colaborar desde atrás, y ayudar a la recuperación de tierra para poder tener una vivienda digna. Finalmente, ¿tenés confianza que van a seguir aquí? Yo creo que sí, porque la gente está muy posicionada en luchar y resistir. Ojalá que se pueda hoy tener una respuesta, y que se fijen que hay muchas familias acá que lo necesitan, que si no, no estarían pasando estas necesidades, y creo que si estamos todos juntos se puede lograr. ¿Hay mucha gente que aceptó lo del dinero, lo que está ofreciendo el gobierno? La verdad no sé si mucha gente, una parte, capaz que son 200 familias, o 200 personas, que es lo que dicen, ¿no? Porque la verdad es que yo acá veo y están siempre los mismos, así que es como medio tramposo también eso, pero no creo que muchos hayan ido, porque el día antes del desalojo estaban todos acá metidos esperando el peor escenario. Gracias, Vicky. No, de nada, vos.